La Guardia Costera Italiana ha rescatado a más de 1.400 migrantes en las últimas 24 horas en una nueva hora de llegadas de barcazas procedentes de las costas norteafricanas. Un barco que transportaba 487 inmigrantes, la mayoría hombres procedentes de Afganistán, fue auxiliado durante la noche frente a la costa de Calabria por la Guardia Costera y atracó en el puerto de Crotone, mientras que al puerto de Reggio Calabria durante el día también llegó la patrullera Datilo con otras 584 personas rescatadas durante la madrugada. Por otro lado, otras 379 fueron rescatadas por otras dos lanchas patrulleras de la Guardia Costera y luego trasladadas a bordo del buque sirio de la Marina que se dirige al puerto siciliano de Augusta. Estos rescates masivos se producen durante una nueva hora de llegadas a las costas italianas en la que se suman cerca de 4.000 migrantes llegados en los últimos cuatro días. Gracias por ver el video.